buenas noches bienvenidos a chiringuito uy bueno hoy le traemos el proyector w18 es un proyector led wifi el cual viene con su pantalla ya incluido o sea la pantalla aquí lo tenemos el proyector les voy a mostrar es un woody w18 pro con una potencia de 8500 lumen es una hermosura de proyector la verdad tiene varios puertos tiene inclusive el puerto un puerto prácticamente que ya está por estar en desuso pero que todavía muchas máquinas lo usan es el puerto de vga tiene usb y tiene hdmi y vídeo que es su control como notarán con el cual podemos manejar podemos mostrar texto cuando hacemos presentaciones fotos música o movies ok si yo le aprieto acá para conectar hdmi vídeo o cualquier otro tipo de cómo se llama de opción por ejemplo esta es la opción del screen mirror para apple ok lo primero que tengo que hacer es bueno nada apple android o para la computadora ok también se puede conectar mediante esta función simplemente puedo conectar el cable al celular ok un cable al celular y lo conecto directo el proyecto pero tengo que estar metido acá aquí está esperando por conexión hay para ellos lo primero que tengo que hacer lo dice acá si ustedes lo pueden notar lo dice en inglés tengo que ir a wifi ok ok voy a buscar el proyector que se llama rk buscarlo aquí está rk verdad y la clave del 1 al 8 1, 2, 3, 4, 5, perdón 5, 6, 7 y 8 y le doy a conectar ahí ya me conecté al proyector como notarán una vez que ya estoy conectado al proyector me voy en el iPhone a acá donde dice Screen Mirror que es este que está aquí estas dos pantallitas ahí duplico pantalla y le doy aquí encima de RK y ahí está ahí ya lo tengo conectado lo pueden ver ¿verdad? pueden ver lo que yo tengo si me meto acá en video de YouTube puedo ir y buscar un video de nosotros mismos buscar este ah, verdad, perdón ahorita como no estoy conectado al wifi si no a los datos tengo que conectar mis datos esto lo tengo restringido para no quedarme sin saldo aquí está tú aquí voy aquí y salgo acá y busco un video de nosotros vamos a entrar en el chiringuito recuerda suscribirte es muy fácil suscribirse dale like por favor apóyanos y vamos a buscar un video del último reloj que tenemos ahora que es el ¿cómo se llama? el reloj T800 Ultra que es uno de los más vendidos ¿ok? para mostrárselo acá vamos a mostrarlo acá aquí tiene y ahí está pensando y miren que se ve mejor allá que aquí bueno, tengo una de las pantallas el internet medio vamos a ver la definición tengo el internet como medio lento o sea, lo tengo en el celular fíjense que se ve así porque tengo miren se ve en el chino este 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 T800 muy bien si me voy acá me voy a meter un video vamos a poner este miren la calidad de la imagen tengo que pararlo tengo que pararlo porque si no me lo cortan siento en otro video vamos a entrar en este miren la calidad de la imagen miren acá impresionante realmente impresionante realmente espectacular aquí lo tengo conectado con estoy conectado usando mis datos porque estoy conectado a esto como wifi ¿ok? esa es la manera de conectar el iPhone con el Android es igual me voy a desconectar de acá no tengo Android aquí ahorita para poderles mostrar voy a dejar de duplicar me voy a salir de acá y voy a desconectar este wifi que vean como se hace ya de ahí me salgo me meto en mi wifi normal y ya estoy con Android es lo mismo usted va a buscar Z Teams va a buscar wifi va a conectar el Android al wifi y luego se va a ir o a duplicar pantalla que generalmente en los iPhone nuevos está de aquí hacia arriba o de aquí hacia abajo le va a salir algo de duplicar pantalla una vez que ya tiene el Android perdón conectado al al wifi ¿ok? y luego de eso va a buscar la parte que dice Screencast o Miracast o Función Espejo o Multi Screen o Multipantalla o Duplicar Pantalla cualquiera de esas no se le olvide ¿ok? eso es muy importante y ya con eso usted se conecta en esta opción usted está usando los datos los datos propios del del proyector déjenme ponerle un poquito ahí para que se vea mejor ahí está esto hay que calibrarlo para que se vea del modo correcto ¿ok? algo que es importante ahora si usted quiere conectarlo con el control obvio si usted quiere conectarlo al wifi como tal ¿verdad? usted le da al ok ok aquí busca acá aquí no aquí no a ver aquí le puede cambiar el lenguaje le ponemos el lenguaje español ok salimos todo esto con el control fíjense todo esto yo lo estoy haciendo con el control déjenme prender esto un segundo por favor porque espero que no voy a prender la luz evidentemente estos proyectores son para ¿cómo se llama? para habitaciones oscuras semiscuras yo tengo la luz prendida acá y se ve perfecto pero si prendo una luz como la del aro de luz se sigue viendo espectacular pero miren que el aro de luz es fuerte ok espero que ustedes puedan ver el control en cómo yo lo manejo ok entonces aquí manejo esto que está acá manejo todo lo que tiene que ver con el cambio por ejemplo ahí ya lo coloque en español vamos a mostrarles otra vez cómo se cambia el idioma voy avanzando y aquí en idioma coloco el idioma que yo quiero entonces da español retrocedo aquí ok y luego me voy viendo qué es lo que yo más qué otros parámetros quiero aquí lo puedo restaurar a modo de fábrica la temperatura el modo de imagen puede ser el estándar puede ser el suave el usuario y el dinámico lo voy a dejar en dinámico porque se ve mucho mejor ok la temperatura puede ser media puede ser caliente o puede ser fría lo voy a dejar en caliente la relación de contraste puede ser cualquiera de estos si usted le coloca su uno su dos se va a ver mucho más grande la imagen esto es para cuando la imagen que usted está proyectando es más chiquita y usted quiere que se vea grande juegue con esto porque este es un proyector tan bueno como un Epson o como un Biosonic la verdad porque tiene todas las funcionalidades de ello ok el modo de proyección si usted lo quiere en el techo al revés eso va a depender de usted fíjense que aquí lo coloque al revés ok voy otra vez modo de proyección aquí no es aquí está modo de proyección y está ahí voy colocándolo donde tiene que ser modo de proyección aquí perdón porque estoy al revés ahí está vamos a proyección y ya está ya lo arreglé ok este es el volumen porque este tiene un sonido muy bueno un sonido hi-fi el apagado automático y bueno está otras otras actualizaciones que tiene ok otras cosas que usted tiene que leer muy bien bueno si usted aprieta esto que está aquí es para conectar todo lo que tiene que ver con hd vga video con el pendrive o el o el o el pendrive y aquí el hdmi que es cuando usted quiere hacer una conexión hdmi si le da aquí es para la conexión con celular o computadora sin cables mediante el wifi ok si usted luego de esto le da aquí debería tener una forma que todavía no la veo de conectarse al al wifi el proyector como tal puede ser que esté acá veamos ok no este es el volumen entonces bueno nada este es el modo de conexión con los dos celulares con los que les dije con iphone y android ahora también existe la conexión con la computadora eso se lo vamos a dejar en un segundo video que ustedes lo van a poder ver por aquí mismo por el canal y se los voy a explicar para que vean cómo se conecta con una laptop ok en este caso va a ser con una mac no lo voy a hacer con la otra porque no tengo disponibilidad de esa dale like suscríbete y si quieres el link del próximo video es el que sigue después de este en nuestra canal no lo voy a hacer